Hola, buenas tardes. En primer lugar, quisiera pedirles disculpas en nombre de la universidad por el retraso en el comienzo de este webinar que estaba previsto para las 6 de esta tarde, pero motivos técnicos nos han impedido comenzar como nos hubiera gustado de manera puntual. En este caso, vamos a celebrar un webinar sobre innovaciones en la prevención buscando el bienestar del cliente interno cada día, que expondrá don Armando Gómez Rey, jefe del Servicio de Prevención de FNAJ España. Vamos a asistir a una ponencia con contenidos muy innovadores e innovadores implantados. No son ideas, no son propuestas, sino que vamos a ver soluciones que ya se están llevando a cabo. Antes de dar paso a don Armando, como director del Máster de Prevención, quería aprovechar un minutito para explicarles el Máster de Prevención que dirijo, que tengo el gusto y el honor de dirigir, de esta Universidad Isabel I. Es un máster universitario oficial con un año de duración, una carga de 60 créditos ECTS distribuida en tres trimestres con 12 asignaturas y un trabajo fin de máster, como corresponde a cualquier máster oficial universitario. El sistema de evaluación, el alumno puede elegir entre una evaluación continua o una prueba de evaluación de competencias. Y la única presencialidad que tenemos en el máster son los exámenes, para lo cual se habilitan en todas las comunidades autónomas. Como digo, los exámenes son presenciales, si bien cuando tuvimos la desgracia de la pandemia del COVID-19, pues se habilitaron herramientas para hacer los exámenes online, lo cual es muy importante destacar que incluso en aquel caso no paró ni el aprendizaje ni la docencia y se siguió el ritmo previsto. Bueno, el plan de estudio lo pueden consultar en nuestra página web y el claustro docente, pues como ven, es muy extenso, formado con profesionales de la prevención con grado de doctor en su inmensa mayoría, con lo cual tiene una componente de investigación también muy importante y conseguimos consolidar ambas disciplinas especialidades. Por último, resaltar, la metodología es 100% online, es asíncrono, el alumno puede adaptar el aprendizaje a su horario con trabajos individuales y en equipo y, como decía anteriormente, exámenes presenciales. Sin más, paso a presentar, un segundito, a, como decía, don Armando José Gómez Rey, que es el jefe del Servicio de Prevención de FNAC España, una empresa, una multinacional muy grande, muy innovadora, tanto como la ponencia que hoy nos va a ofrecer aquí Armando y que estoy seguro les va a resultar de grandísimo interés. A lo largo de la intervención de don Armando se ha habilitado el chat a través de nuestro canal YouTube, pueden plantear las cuestiones que consideren oportunas y al final, pues, las iremos abordando. Sin más, le paso la palabra a Armando. Armando, cuando quieras. Muchas gracias, Alfonso. Lo primero, agradecer la asistencia de todos vosotros y no sé si me veréis, pero ha sido un poco difícil, por problemas técnicos hemos tenido que dejar solo la presentación. Ya sabéis, la compatibilidad de todos los sistemas en todas las empresas es complicado muchas veces y los sistemas de seguridad que tenemos en las empresas, pues, hacen que hoy en día, pues, sea complicado, ¿no?, en determinados entornos. Con todo y eso, pues, vamos a empezar una charla, más que cualquier otra cosa, porque esto empezó como charla. Un día nos reunimos mi amigo Alfonso y yo un poco para hablar, pues, bueno, que él quería que hiciera un webinar, sobre todo para los estudiantes que tenía del máster de prevención de riesgos laborales. Estuvimos hablando de muchas ideas y de muchos temas y al final yo le decía, yo no voy a hablar de algo que siempre hemos estado en los últimos 25 años en España, hablando que es de la prevención pura y dura, ¿no? La prevención pura y dura, pues, bueno, es una prevención que está muy encorsetada, ¿no? Es un camino con sus especialidades, etcétera. Yo voy a hablar de otra prevención, otra prevención que siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día, quizás, gracias a los avances tecnológicos, podemos aplicar, ¿no? Por eso el título. El título lo escogimos en esa mesa charlando y le dije, pues, mira, vamos a llamarlo, por un lado, Innovaciones en la Prevención de Riesgos Laborales, con una L un poco extraña, ¿no? Porque es una L que, por un lado, es la L de los Nobeles, ahora explicaré por qué, y es una L que está entre paréntesis porque se sale un poco de lo que es la prevención. Ahora explicaremos un poco todo esto. Como veis, es un poco diferente la forma de explicar. Vamos a explicar el título primero para poder profundizar en la materia, ¿no? Y luego, pues, sí, en busca del bienestar del cliente interno todos los días, que, bueno, que ahora veremos y que es un poco la orientación que tenemos dentro del servicio de prevención, ¿no? Bueno, en la idea, en la primera título, podemos sacar tres ideas. Una es la flexibilidad actualmente nos hace ser siempre Nobeles, por eso la L de Nobel, ¿no? Una segunda que es innovación para un mundo diferente poniendo en valor a las nuevas generaciones. La palabra innovación ahí es muy importante. Y la tercera frase que podemos sacar es cultura social relacionada con la prevención cada día y en cada situación. Esto último, sobre todo porque esa L laboral, yo siempre he dicho desde que empecé haciendo prevención, que laboral efectivamente es una parte de la prevención, pero la prevención la tenemos que tener metida en la cultura de cada uno. La cultura de cada uno, no solamente que se enseñe, ¿no? Que, bueno, me parece algo válido, sino que sea en la forma de comportamiento que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Podemos poner ejemplo de esto. Podemos ver una calle de cualquier ciudad de España, pasear por la calle y darnos cuenta que a lo mejor, pues, oye, hay una baldosa levantada, pues, hay una mala indicación, a lo mejor, pues, una señal que está tapando un semáforo, etcétera. Tenemos temas que podemos hoy, con la versatilidad que nos da la tecnología, pues, denunciar en la app del ayuntamiento, en las apps de los diferentes organismos y hacer y prevenir que no se produzca ese accidente, ¿no? Eso lo hacen muy pocas personas. Otra es, por ejemplo, pues, al conducir un vehículo, al conducir un vehículo, el sentarse bien dentro de un vehículo, pues, muy poca gente lo hace o pone interés en cómo ponerse el cintón de seguridad o cuánta distancia debe tener en el volante, ¿no? Bien. Y luego hay una tercera que yo también me he dado cuenta. Y, bueno, yo tengo un hijo de 11 años, ¿no? Y va todos los días, pues, a estudiar con sus libros, ¿no? Con su cartera colegial. Hoy en día, mochila con ruedas, ¿no? Pero se me ocurrió el otro día pesarla y pesaba 11 kilos, la mochila con ruedas, ¿no? Y aunque tengan ruedas, pues, tiene que subir o bajar a clase todos los días, ¿no? Nadie tampoco nos estamos dando cuenta de ello, ¿no? Porque la prevención la estamos viendo en ese tema laboral, ¿no? Bien, pues, esto es un poco el título y lo que quería un poco enfocarlo. Luego, en buscar el bienestar del cliente interno todos los días, ahí sí quiero hacer una matización también. Como habéis visto, no he puesto en busca de la felicidad, ¿no? La felicidad es algo muy importante, pero para mí muy difícil de definir. En las estanterías de nuestras tiendas tenemos multitud de libros sobre la felicidad. Podemos leernos todos y todavía nadie sabe concretamente qué es la felicidad. Cada uno tiene una definición diferente, para cada persona es diferente. Pero sí hay algo que podemos definir muy fácilmente, que es el bienestar. El bienestar lo podemos definir porque el bienestar es algo que, como yo decía, en las formaciones que hago, pues, habitualmente con el personal, es que te encuentres bien contigo mismo, con los demás y que te habilite o te ayude a descansar bien por las noches para emprender luego una jornada o un trabajo o una actividad al día siguiente. Para mí esa definición es más el bienestar. Entonces, todo lo que hagamos, donde haremos hacia la palabra. Alfonso, por favor, pásame la siguiente diapositiva. Bueno, ya os cuento un poco el índice de lo que es la presentación, cómo lo vamos a hacer. Por un lado, vamos a contar un poco una breve historia de la FNAC. Ya conocéis mucho a la FNAC, llevamos ya 28 años, pero, bueno, por lo menos los matices o los temas que hemos tenido estos años, pues, me gustaría un poco recordarlo. Luego vamos a hablar también de lo que es el servicio de prevención propio dentro de la FNAC, cuáles son nuestros objetivos. Luego vamos a comentar el tema de la innovación. La innovación con aquellos temas que en los últimos años hemos introducido, tanto de maquinaria como también de forma de pensar, para luego ya centrarnos directamente con las acciones de bienestar que hacíamos antes, las que hemos emprendido este año, y luego ya centrarnos en lo que es el portal de bienestar, que es una de las acciones que hemos emprendido para acabar con un viaje virtual por el tema del bienestar a través de esa página que os decía que hemos incorporado. Bueno, entrando ya en la definición y en qué es la FNAC o qué somos todos en la FNAC. La FNAC es una empresa que se crea en Francia en el año 54, como veis. Nosotros es la primera distribuidora de Europa en productos culturales de ocio y tecnología. Espero que todos compréis y que yo creo que con los años que llevamos en España ya todos conocéis. En el año 2016 la compañía se une a la cadena D'Arti en Francia y formamos el grupo FNAC-D'Arti, que es el que actualmente pues somos. En el año 2019 se incorpora una nueva marca de productos sostenibles que en Francia pues había tenido ya bastante éxito, que es Nature & Recovered. Y el grupo, estamos hablando de un grupo que está facturando actualmente unos 7.349 millones de euros. Cuenta con una red de 880 establecimientos repartidos prácticamente por todo el mundo. Si queréis más información pues tenéis ahí la página web que pues os resolverá muchísimas dudas. Pero ya vamos a centrarnos un poco en lo que fue y lo que es FNAC España. FNAC España comienza en el año 93. Yo la verdad es que he conocido la creación de una empresa y cuando conoces la creación de una empresa le tienes un caíneo especial. Le tienes un caíneo especial porque ver los inicios de una empresa es algo pues que no lo ve todo el mundo. Entonces yo la verdad es que empecé en ese año, en el 93, antes de abrir la primera tienda en oficinas provisionales. Y ya el 2 de diciembre abrimos la primera tienda como os decía en la calle Preciados. Hoy en día tenemos 39 tiendas físicas incluyendo dos tiendas que tenemos en Andorra por método de franquicia y una que tenemos en Pamplona, más la virtual que todos conocéis que es www.fnac.es. Podemos también hablar pues de que tenemos 2.000 empleados en España, cerca de 2.000 empleados, que disponemos de un catálogo de más de 4 millones de referencia y que la superficie de la FNAC en metros cuadrados son de unos 106.000 metros cuadrados repartido en sus 39 centros, como yo os decía, y con un almacén central que está en Rivas que pues en los últimos dos años se ha ampliado. Es muy importante hablar también de nuestra tarjeta de fidelización que cuenta con más de un millón de socios. Por favor, puedes pasar. Luego, en el año 2000 comenzó la trayectoria de FNAC.es. FNAC.es, que es nuestra página que acabamos de hablar online, es una página que apuesta por la estrategia omnicanal. Para nosotros la estrategia omnicanal en la compañía es que el cliente está en el centro de todo, es decir, el cliente es el que tiene las posibilidades de hacer lo que él quiere. Recoge en tienda, compra en tienda, compra en web, recoger en tienda, hace el pedido en tienda, toda una serie de formas que si ahora se ve la diapositiva, aparece en la parte derecha de la diapositiva. Pero además la FNAC, llevando 28 años en España, ya casi 29, porque aún sería final de año, pero 28 años, este año hacemos casi uno menos que 30, la FNAC se ha caracterizado sobre todo, pues el impulsor, cuando comenzó en España, del CD. Realmente fuimos los primeros que empezamos a vender CD e hicimos que el CD estuviera a un precio popular. También éramos un poco diferentes porque en todas nuestras tiendas teníamos un fórum. Un fórum en el cual, pues desde conciertos se hacían presentaciones, se hacían firmas de libros, era un lugar de participación con el cliente en el cual, pues, cambia un poco la forma de vender. El cliente ya se encuentra bastante más integrado. Interactuamos con él en esas acciones que hacemos diariamente. También la FNAC es un agitador cultural. La FNAC, como sabéis, pues en el mundo de la cultura, tanto tiene representación en el Día del Libro, tiene representación en el Salón del Cómics de Barcelona, en Foto España, en el Festival de Cine de Donosti, en el de Cine Fantástico de Sitges, en el de La Primavera de Son, y en muchos otros acontecimientos del mundo del cómic. Además, celebra cada año el Día Europeo de la Música con un gran concierto. Pues aquí la foto que veis, por ejemplo, es del concierto que se dio antes de la pandemia en Callao. Bueno, una vez yo creo que hemos visto lo que es la FNAC de una manera, pues yo creo, rápida y breve, vamos a meternos ya en el mundo de la prevención y en el mundo, sobre todo, del bienestar. Entonces, vamos a explicar un poco qué hace el servicio de prevención propio de FNAC España, cuáles son o cómo damos servicio a los centros. Nuestro sistema organizativo se basaba en la OSAS 18001, estamos implantando la ISO 45001, y la ISO 45001, y estamos ahora mismo en un proceso de digitalización para evitar sobre todo el papel en nuestro día a día. Hacer a través de app y a través de web unos entornos mucho más familiares a lo que estábamos anteriormente acostumbrados. Las especialidades, como sabéis, pues son las especialidades que lógicamente nos obligan, que es la seguridad y higiene, la economía y psicosociología y la vigilancia de la salud, que la tenemos externalizada con ASPI. ASP y yo es la mutua que también nos lleva desde hace muchísimos años, desde que empezamos, además. Luego también otro, el objetivo más importante que yo os decía antes, es el bienestar, todo lo que estamos moviendo y que luego pasaremos a hablar. Y sobre todo el último, que es adaptarnos a los retos futuros. Esa flexibilidad que yo os comentaba antes, es una flexibilidad que realmente en los departamentos de prevención y en los servicios de prevención tiene que existir. La realidad cada día es más rápida. Los puestos de trabajo cada día se hacen actividades diferentes. Los riesgos son diferentes. Y todo esto nos ha llevado a que estemos en un constante, en una constante evolución. Esa es la parte bonita, y más a vosotros que estáis estudiando el máster y que vais a salir con una idea. Espero que esa idea sea una idea diferente, no sea una prevención, pues como os decía antes, que solo va por un camino. Habrá que adaptarse a nuevos retos y es, yo creo, una meta bastante importante. ¿Cuál es nuestro objetivo dentro del servicio de prevención? Pues dentro del servicio de prevención hay dos objetivos súper importantes. Uno, el que os comentaba del principio, promover el bienestar, y minimizar la accidentabilidad. Yo no hablo de accidente cero nunca, porque el accidente tienes que minimizarlo. La accidentabilidad cero se podrá conseguir, pero es muy complicada. Es muy complicada y, además, muchas veces, muchas de las personas que hablan de accidente cero es porque no cuentan determinadas cosas. A mí siempre me ha gustado ser esclado y transparente y, por lo tanto, prefiero decir que lo que hago es minimizarlo. Por lo menos conseguir que sea un factor muy poco a tener en cuenta dentro del trabajo. Si ya pasamos al siguiente slide, hablamos un poco de lo que es el tema de la innovación. La innovación que yo antes os definía en el título. ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo de innovación dentro del servicio de prevención y dentro de la compañía? Pues muchas cosas, porque prevención no puede ir sola y prevención, como sabéis, y es algo que seguro que mi compañero Alfonso os habrá comentado muchas veces, tiene que ir dentro de todo el esquema de la compañía. Es muy importante que la prevención esté en la forma de pensar de todo el mundo. Yo sé que muchas veces, pues como todo, son organizaciones mucho más grandes y muchas veces se tiene en cuenta, pero se tarda en tener en cuenta. Pero lo importante es hacer que en una organización siempre ese factor de prevención sea importante porque aporta ideas y aporta soluciones. Un ejemplo es lo que os muestro en la diapositiva. Nosotros en el año 2000 empezamos con un sistema de cajas. Ahí tenéis el rol. Es un sistema de cajas que es plegable y un sistema de rol con base de cuatro ruedas en los cuales pueden apilarse siete alturas de cajas en dos líneas, ¿no? Con una tapadera en la parte superior que puede ser perfectamente flejada para que no se desplacen las cajas. Así lo llevamos a los camiones y así de los camiones aparecen o llegan a las tiendas. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que efectivamente esa evolución de las cajas plegables es muy importante porque hace que luego a la vuelta la caja ocupe mucho menos y sea mucho más manejable ya que tiene asideros para poder cogerlas de una manera correcta, etc. Pero se nos planteaba el problema de que las cajas que estaban en la parte superior eran más difíciles de coger. Para ello estuvimos analizando y estuvimos viendo bastantes posibilidades y llegamos a la conclusión de poner un brazo ingrávido en la tienda que teníamos más volumen de libros, sobre todo, porque el producto editorial es el que más pesa, y hacer una máquina a medida con la empresa Vinca para poder desglosar ese rol que teníamos y que os he comentado de siete alturas en uno de tres y otro de cuatro. De tal forma que llegara a la altura de los hombros las cajas para poder manipularlas de una forma mayor. Pero la evolución no ha llegado solamente a eso, sino la evolución ha hecho que en el año, por ejemplo, 2019, introdujéramos en algunas tiendas lo que es un cajito hidráulico para coger las cajas, introdujéramos también desde el almacén central en ese año pues una cuantificación de peso máximo, el cual al estar tasado pero no poderse pesar en el almacén central se hacía por espacio, hizo y hace que el coger una caja sea totalmente diferente. En el año 2021 introducimos, después de aproximadamente dos años de preparación, porque hubo que preparar las instalaciones del almacén central, hubo que diseñar la máquina, hicimos un paso más y introdujimos un sorter. Un sorter es una máquina que lo que hace es clasificar el producto de tal forma que cuando le llega el producto a las tiendas le llega lo más parecido a los lineales que tiene, a la división de sus estanterías o alveolos para que no tengan que clasificar o coger los productos de la caja o los libros de la caja y poder empezar a reponer de una forma mucho más fácil. Lo hemos introducido, pues bueno, aunque lleva dos años, fabricación, instalación, etcétera, prácticamente el último trimestre del año pasado se ha introducido y ya en la campaña de Navidad ha estado funcionando y está funcionando y lo que también hemos puesto con él es que efectivamente ahora lo que hacemos es medir y pesar todos los productos para que haya una etiqueta en cada caja que ponga el peso exacto que pesa la caja siempre por debajo de la cantidad que se ha establecido por los estudios eogonómicos que hemos hecho poniendo el peso exacto siempre descontando la caja pesa aproximadamente unos dos kilos siempre teniendo en cuenta esos dos kilos que pesa la caja. Es una máquina muy compleja es una máquina que facilita muchísimo que todavía se están adaptando sistemas pero que sobre todo nos posibilita un futuro totalmente diferente a la hora de clasificar el producto y a la hora de coger y de poder manipular un producto. Luego también otra de las innovaciones que veis es sobre el COVID pues tuvimos que también innovar y hacer unas mamparas para nuestras líneas de cajas que participó con una empresa del servicio de prevención tanto para que fueran seguras para los clientes como para los empleados. Antes de irme de esta diapositiva sobre todo quiero mostraros el cuadro de ergonomía de las bajas en accidentes laborales y las bajas por sobreesfuerzos y cómo se ha ido aminorando desde la implantación de la máquina Brinca en el año 2010 y con los temas que os he ido contando cómo ha ido bajando. Ahora mismo la accidentabilidad tanto laboral como emitir está en 14 accidentes y laborales el año pasado fueron exactamente 5. Es decir estamos ante una accidentabilidad muy baja que me gustaría mantener ya sabéis que siempre te vienen muchos factores y cuando pones algo nuevo y cuando pones pues siempre hay que estar encima y que lógicamente las personas también por las formaciones etc. lo hacen mejor entonces bueno presiento que lo seguimos manteniendo y que es un buen camino que estamos andando. Ya en la siguiente diapositiva que mi compañero Alfonso ahora os muestra vamos a hablar ya del bienestar como yo os decía de lo que se hacía antes de bienestar para luego hablar de lo que vamos a hacer a partir de lo que hemos hecho a partir de enero. En las acciones anteriores al bienestar pues teníamos servicio de asistencia psicológica telefónica virtual que pusimos durante la pandemia y que pues bueno tiene su resultado está orientado a todos los familiares teníamos escuela de espalda del año 2015 una escuela de espalda que aparte de que toda su información estuviera colgada en el portal FNAC RH que tenemos para el personal pues hicimos folletos nos fuimos a las tiendas pusimos carteles nos fuimos a explicarlo como yo digo y como dice se dice mucho en moqueta es decir lo que es en el puesto de trabajo pero ya no solamente explicábamos pues cómo coger una caja o cómo servirte de los elementos mecánicos que teníamos sino que también explicábamos algo muy importante que es tu día a día desde que te levantas hasta que te acuestas qué puedes hacer por la prevención de ti mismo y por la espalda entonces hacíamos pues desde cómo te debías de sentar en el vehículo hasta hablamos de los ejercicios que además me decía la gente lo habíamos bautizado como el minuto de oro era un minuto antes de acostarte que hacías una serie de ejercicios que te permitían dormir mejor estar más tranquilo poder dormir mejor poder relajarte más ¿no? bueno fueron y son charlas que todavía todavía damos y que yo creo que bueno que ayudan mucho a ese día a día y a esa prevención que estábamos hablando no solamente laboral luego todo el tema de campañas campañas hemos hecho de seguridad vial de bienestar con hablando de de la alimentación saludable con frutos secos y entonces siempre en estas que hacíamos pues a lo mejor lo hacíamos a mitad de año siempre poníamos al final de todas ellas un apartado de curiosidades para que todo el mundo pues se lo llevara ¿no? en el bolsillo o se lo llevara a su casa ¿no? entonces en esta por ejemplo que hay de frutos secos poníamos como poner pues la bolsa y cerrarla con la mitad de una botella de plástico con el tapón para que se quedara de una forma casi hermética o por ejemplo el que hicimos de ensalada pues hablábamos de cuál era la ensalada mejor para poder para poder cenar y dormir perfectamente o por ejemplo de qué tipo de botellas es la que se tenía que utilizar para el agua quitándola de cristal que lógicamente era la más recomendable pero qué tipo de plástico ¿no? y de ahí pues a cómo lleva el tupper a tu trabajo y echarle un chorrito de limón para que durara más tiempo ¿no? y no cogiera bacterias ¿no? hasta el último que veis que es una página dentro del portal que lo que hicimos fue que una persona si iba de viaje o se iba de vacaciones pues podía ver la cámara de la DGT pudiera ver el tiempo que le iba a hacer pudiera hacer su itinerario y pudiera ver otras informaciones ¿no? de los sitios bueno esto es podemos decir lo que habíamos hecho hasta la fecha y lo que muchas empresas han hecho también hasta la fecha pero a partir de enero le dimos una vuelta a todo le dimos una vuelta a todo como sabéis una cosa es a partir de enero y otra cosa es cuando se empieza a pensar todo esto cuando se empieza a pensar todo esto fue el año anterior estamos hablando del 2021 y cuando se empieza a intentar negociar y ver qué es lo que podemos hacer nos metemos casi 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 en la mitad del año ¿no? entonces lo primero que pensamos fue en montar unos talleres de salud con una potente comunicación interna y que esos talleres de salud estuvieran representados por personas pues destacadas en el mundo de cada actividad ¿no? para ellos contar con médicos contar con nutricionistas contar con personas que ingenieros personas de distintas profesiones ¿no? que nos enseñaran y que pudiéramos aprender un poco de todos ellos son webinares abiertos por ti a todos los empleados de la compañía y con los que queremos sobre todo es mentalizar de ese bienestar ¿no? y de esa forma con temas pues saludables ¿no? para ello en el mes de agosto empezamos a montar el primero lo montamos en el mes de septiembre aunque hubo que hacerlo en el mes de agosto pero en el mes de septiembre el primero fue orientado sobre todo a los vehículos de movilidad personal después dimos de nutrición después hemos dado sobre el sueño después hemos dado también sobre la página que luego hablaremos de bienestar y sobre fisioterapeutas y seguimos todos los meses el último día del mes salvo casos extraños el último jueves de cada mes a las 10 de la mañana hacemos ese team para que todo el mundo aunque lo vea en la comunicación interna se acuerde luego después lo que pensamos es que tenemos que buscarnos un equipo de partner especializados que nos acompañan y que tuvieran la misma ilusión en el proyecto que tenemos nosotros ahí encontramos tras muchos esfuerzos pues una empresa que es WellWow WellWow es una empresa que sobre todo en el sector farmacéutico se dedica a páginas virtuales de gimnasios virtuales contactamos con ellos les comentamos lo que queríamos nos ofrecieron nos dieron la oferta de lo que estaban utilizando las demás empresas empezamos ya con la idea de que en retail no había ninguna empresa que lo estuviera haciendo por lo tanto íbamos a ser innovadores y teníamos que marcar un hito pero ya sabéis un hito tiene sus riesgos tiene sus riesgos porque también tienes que hacer que todo el mundo se conecte o que la mayoría de las personas o un colectivo que sea representativo por lo tanto emprendimos una andadura emprendimos una andadura en la cual yo apuntaba ya en ese momento en que no nos íbamos a quedar solo con esa página de bienestar sino que yo lo que quería es que hubiera partners que también colaboraran con nosotros para que tuvieran precios todos los empleados y sus familiares precios asequibles en los temas psicológicos en los temas relativos a fisioterapeutas que ahora después hablaremos el partner que escogimos fue Teapichat para el tema de psicólogos y Sabia de MAFRE para el tema de fisioterapeutas también tenemos que pensar que necesitamos un portal que se pudiera o pudiera tenerlo todo el mundo en el teléfono móvil fuera una app realmente que fuera mobile que fuera mobile más que una app porque con todos los sistemas que hay hoy en día de telefonía el mobile es algo que te posibilita ver una tablet verlo en todo tema que también pues conseguimos y luego el tema de que esto no para que esto es un desarrollo continuo porque tienes que hacer que todo el mundo se vaya interesando por cada cosa y te vayas preocupando de todos los temas que pueden ayudar a todo el mundo por favor Alfonso la siguiente ya os presento un poco la pirámide para para lo que yo os comentaba de realizar los talleres de bienestar y de salud y cómo hemos desarrollado la comunicación interna nos hemos basado sobre todo en en un en una parte muy importante que son los talleres que yo os decía mensuales las comunicaciones internas que hacemos varias veces lo hacemos una vez por semana y luego cuando se va a producir el taller lo hacemos y nos hemos dado cuenta que es muy efectivo pues hacerlo media hora o una hora antes porque hay mucha gente que en el momento que lo ve dice ah que es a las 10 también ayuda estuvimos avanzando de 30 40 50 pues a 100 personas luego llevamos una trayectoria subida que es importante y luego las news las news dedicadas a bienestar y en las newsletters que se hacen de forma genérica pues esa participación y ese comienzo de hablar del bienestar de hablar de lo que estamos haciendo y desarrollando para lanzar todo esto como yo os decía antes también contábamos con el inicio de este año fue el 17 de enero de la página de Welwow personalizada de ese gimnasio virtual que es algo más que gimnasio virtual pero ahí lanzamos una comunicación que lo tenéis a la parte izquierda de la diapositiva en la cual iba más orientada a los empleados a decirles como todo nos pasa empezamos el año vamos a pero cuidado que el gimnasio de este año vamos a vamos a ponerlo vamos a verlo vamos a participar ya no valen las excusas bueno vale me apunto a gimnasio voy dos días vamos a tener un gimnasio que todos los días te lo va a recordar bien y luego a la parte de la derecha tenéis pues los comunicados que fuimos lanzando para estos temas que yo os decía de los talleres seguimos con la siguiente diapo en la siguiente diapo ya hablamos un poco de lo que es el portal de bienestar y el objetivo el objetivo sobre todo nos posibilita pues un proyecto que tiene la compañía internacionalmente que es es un proyecto que acompaña muchos temas muchos temas tanto de responsabilidad social corporativa como también de implicaciones con los empleados y lógicamente el bienestar es una de las partes a tener muy en cuenta ese objetivo que mejora lógicamente el talento interno y mejora la obtención del talento externo incide por supuesto en lo que es la imagen de la marca vale por favor la siguiente diapositiva que serían los beneficios que podemos tener hoy tenemos con ese portal de bienestar por un lado para nosotros como empresa mejora el clima laboral aumenta la motivación y la implicación del empleado mejora la imagen de la empresa y para los empleados aumentan sus hábitos saludables la tolerancia al estrés que hoy en día es muy importante compromiso hace que tengamos un mayor compromiso e implicación y retiene el talento por favor Afonso la siguiente bien ahora ya vamos a entrar en los que son los apartados de la web y de la app que yo os comentaba sobre todo aunque luego lo vamos a ver de una forma un poco práctica cómo es y cómo se comunica y cómo te ayuda los apartados de la web y de la app tienen varias partes por una parte está la dosis de vitalidad por otra están las clases en directo por otro vienen las clases grabadas los programas saludables la nutrición la consulta tu experto noticias que noticias estamos refiriendo a noticias tanto de salud física salud emocional salud nutricional o salud medioambiental y un sistema de gamificación de puntuaciones y premios que incluso podemos meter un sistema que hemos introducido hace unos meses que se llaman retos retos que tú en un espacio de tiempo la aplicación te propone unos retos diarios que tienes que hacer y que te genera una serie de puntos para tu ranking la siguiente diapo ya vamos a entrar en lo que es la dosis de vitalidad la dosis de vitalidad es algo verdaderamente importante nosotros cuando elegimos coger de prueba vuelvo una de las cosas y de las condiciones que yo impuse es sobre todo que cada persona se tuviera que loguear y darse de alta a él ¿por qué? porque yo creo que la confidencialidad y la libertad de cada individuo está en que el que quiera se dé de alta en el aplicativo tú ofreces el aplicativo y cada uno es un entorno suyo es un entorno en el que él hace y vais a ver y tiene pues una una connotaciones aunque sea de la empresa y lógicamente esté customizada pero con con la plataforma ¿no? bien para ello pues como yo os decía se tiene que lograr cada persona pero también él tiene posibilidad de elegir muchas cosas una de las posibilidades que puede elegir es que él pues mete su correo electrónico el correo electrónico él quiera ¿no? o lógicamente es para su familia también es para él y su familia y luego le llega si él quiere lo que llamamos dosis de vitalidad es una dosis que puede ser de salud física de salud emocional de salud nutricional de salud medio mental o de todas ellas la que tú programas la hora que quieras recibirla todos los días y lo que te mandan es a tu correo electrónico un vídeo explicando de una forma de un minuto y medio pues temas de espalda temas de alimentación temas de medio ambiente ¿eh? que todos a lo mejor nos hemos planteado pero no sabíamos del tema pues a lo mejor la diferencia entre el vídeo y el cristal por ejemplo que es uno de los que se han hecho también hace poco o que ejercicios son buenos para la espalda cuando te vas a sentar en la oficina pues bien son muy cortos pero son vídeos hechos por un profesional que lo que intenta sobre todo es que sea positivo es decir el título que tiene es de una forma positiva para que tú des al correo electrónico y entres de una forma directa sin lo que haces ni nada en tu en tu password y entres tú al portal directamente por lo tanto es una herramienta muy útil para que todo el mundo y todo el mundo que se haya dado de alta pueda seguir y pueda estar dentro del del aplicativo bien además de la dosis de vitalidad tenemos las clases en directos las clases en directo que es la siguiente diapositiva las clases en directo lo que nos posibilita es que una persona pues le salen pues clases que se van dando pues todos los días de la semana hasta los sábados y él puede pues inscribirse en esas clases aquí hay hay un tema que que realmente en retail es complicado lo complicado en el retail es que hay un sistema de turnos y un sistema de trabajo que es muy difícil que te coincidan las horarios por lo tanto a veces sí puedes y otras veces no puedes para ello hay la siguiente lo vais a ver en la siguiente filmena lo que son clases grabadas que son las mismas clases que hemos dicho antes que se van dando de una forma directa que quedan grabadas y quedan seleccionadas por los distintos módulos que tiene el aplicativo entonces gracias a ello tú puedes elegir pues hay más de 300 clases pues clases de un montón de actividades de yoga etcétera y puedes verlas a seguida puedes ver una puedes ver varias son clases que se han dado en directo si has tenido oportunidad de ver una en directo perfecto que no has tenido siempre puedes verla a través de este espacio luego además tenemos lo que podemos llamar que está en la siguiente diapositiva programas saludables programas saludables son programas pues oye quieres cuidar la espalda pues viene un programa de cómo cuidar la espalda quieres así hay un montón de programas para ayudarte en ese sentido cada vez que haces una acción tanto en programas como en clases en directo obtienes una puntuación y esa puntuación como os decía hace que tengas un ranking con el nombre que tú te hayas asignado ¿no? o con puede ser tu nombre o puede ser el apodo lo que tú quieras ¿no? después tenemos en la siguiente diapositiva lo que es la nutrición es la siguiente esta es la prueba más saludable es la siguiente la nutrición la nutrición viene establecido por tres tipos de dietas tú puedes elegir tres tipos de dietas una dieta antiestrés una dieta para fortalecer una dieta cardiovascular y todas ellas puedes verla desde un punto de vista para veganos y para vegetarianos tú te la programas te programas las dietas te viene lo que tienes que comer a partir del primer medio que tienes que tener algo que tienes que meter etcétera te viene todo en ese menú que te lo puedes descargar en cualquier herramienta o en PDF o en tu ordenador la siguiente diapositiva es una de las que más nos ha costado porque es algo que queríamos desde el principio pero ya sabéis que encontrar partners que te ayuden a un camino o algo que verdaderamente es un proyecto que verdaderamente para nuestro sector es complicado pero al final lo conseguimos Apichart psicólogo nos ofreció un precio súper interesante para todos los empleados está dentro del aplicativo y es una web personalizada que solo puedes acceder dentro de ella son empresas es una empresa que podemos decir que en consultas de psicólogos es puntera es puntera por lo tanto está ofreciendo una serie de servicios que son muy muy importantes para hoy en día además en los últimos meses hemos negociado con Sabia que es de de MAFRE y también tenemos unos precios para lo que son fisioterapeutas que van a la casa del empleado a unos precios muy asequibles porque además los hemos hecho de educación de media hora y el empleado puede ir también y sus familiares a los centros que viene indicado de MAFRE por lo tanto ahí hay entre empresas una muy buena cordialidad una cordialidad que mantenemos que estamos encima para ver comunicaciones para ver cómo va funcionando ver cómo se va desarrollando dentro de la compañía no es fácil todo tiene un tiempo estoy hablando de un proyecto que hemos iniciado en enero y que cada semana nos está un poquito más arriba eso ya es en cualquier proyecto y más en lo de prevención algo muy a tener en cuenta la siguiente diapositiva es lo que yo os decía antes de la noticia efectos puntuaciones premios ya os he explicado un poco antes todavía todo lo de premios no lo hemos desarrollado porque estamos intentando consolidar todavía lo que tenemos lo que hemos hecho queremos ver los resultados primeramente hemos hecho talleres incluso para explicar la página para ver entre las personas que se han conectado cuáles eran las dificultades que tenían que nos hicieran también todo el mundo de la compañía pues sus pequeñas opiniones que hemos introducido y que hemos explicado es como habéis visto una página muy fácil muy sencilla tiene pero tiene muchas cosas y muchas personas le cuesta porque un gimnasio virtual es un gimnasio virtual esto no es un gimnasio virtual esto es una página virtual de bienestar es totalmente diferente a ello aunque un gimnasio virtual por lógica a la gente pues y a todo el mundo y a mí me pasa igual te ata más cuando te vas a unir a algo porque piensas oye pues voy a poner en práctica voy a poder poner en práctica esto, esto y esto y esto pero una página de bienestar te hace poner en práctica muchas cosas inclusive y no lo había aportado antes en todo el apartado de nutrición tenemos un chat que te puedes chatear con un nutricionista y hacerle preguntas sobre temas que te interesan tenemos muchas puertas abiertas ahora lo que hay es que consolidarlas que es que es un gran trabajo en la siguiente diapositiva veis un poco como hay que introducirse a ella tenemos el portal del empleado que también está en en mobile y está en app y está también en web y ahí pues tiene el acceso para poder entrar todo todas las personas de la compañía y luego en el email que ahí tenéis una muestra de un email que yo he recibido lo recibo y abajo siempre pone las mismas frases de entra si puedes entrar es un momento Alfonso pues para hacer la demostración y para que lo vea bueno veis que hay un vídeo y ese vídeo te sale automáticamente nada más pulsar el email de lo que es pues ese día entonces si veis ese día ¿de qué se habla? no sé si tienes el sonido activado bueno en este caso de lo que está hablando una fisioterapeuta es del ejercicio recomendable para sentarte en la silla ese ejercicio de rotación de los hombros para que te encuentres de una forma y consigas un bienestar mayor cuando te sientas a tu puesto tanto teletrabajando como sentándote en la oficina veis viene pues existe un diálogo que está durando exactamente un minuto y medio es decir que estamos viendo muy poco tiempo cuando ya acaba te salen los puntos que puedes conseguir dale por ejemplo a la segunda línea contesta a la segunda para que te lleve y ahí estás te dice has conseguido tantos puntos perfecto ya de ahí cierras la ventana y te lleva vale a toda la página de lo que es ese apartado todos los puntos que has obtenido y todos los demás podemos decir píldoras que han ido que se han ido enviando si pinchas ahora es una rapi estarías ahí y ahí te lleva al portal quita esa pantalla emergente que es un vídeo de y bueno ese es el portal esta es la imagen del portal si veis a mano derecha tenéis todo lo que son premios y en qué posición están las personas que que han hecho pues más ejercicio os han metido más en la plataforma está después de apichat con esa página de acceso después está la página de acceso de fisioterapeuta y tenéis a mano izquierda lo que es el menú y el desplegable que tenéis lo que yo comentaba antes las clases en directos tenéis lógicamente las clases grabadas tenéis todo el tema de nutrición tenéis todos los temas de web de hacen un evento pues aproximadamente cada tres meses eso se graba y está allí también nosotros todos los talleres que hacemos los grabamos y están también allí si puedes entrar pues por ejemplo en clases grabadas y luego entramos en clases en directo para que vean un poco y estas son todas las clases grabadas por todos los temas desde pilates tú puedes elegir pues entra uno y verlo tranquilamente en tu casa tranquilamente en donde quieras puedes verlo por el teléfono puedes verlo por todos los lados si tú ves luego clases en directo aquí está el calendario en el que tú te puedes apuntar no solamente estamos hablando clases en castellano hay clases de cualquier otro idioma como podéis ver si pinchamos en la parte de la derecha donde está la tuarquecita ahí está medio pone preferencias si vas ahí ahí están cómo es tu menú para hacer la píldora que tú quieres ver qué días quieres verlo te salen los días de semana para programarlo te sale de qué eliges la píldora que quieres si bajas un poquito más te dice si lo quieres recibir o no lo quieres recibir las horas a las que lo quieres recibir luego te manda cada mes también una noticia por la tarde que ahí no eliges solo lo que eliges si quieres recibir noticias o no quieres recibir noticias vale entonces nos salimos de ahí en la parte de arriba como habéis visto es algo más esto que una un gimnasio virtual yo lo llamo gimnasio virtual porque muchas veces si yo digo que es una página virtual de bienestar todo el mundo no va a saber lo que es entonces es mucho mejor decir ello para luego llevar al bienestar ahí podéis ver los títulos los títulos de los emails son curiosísimos son siempre de forma positiva siempre buscando el interés por el empleado y siempre buscando decir oye ese positivismo para poder emprender el día o a la hora que tú lo has puesto la hora en la que tú a lo mejor has salido del trabajo y te apetece oír un mensaje para poder relajarte para poder tomarte la vida de otra forma si sigues la siguiente diapositiva ya estamos terminando hay un resumen de lo que nos aporta el portal lo que habíamos hablado del gimnasio virtual con clases grabadas todo el tema de nutrición con todo el tema de fortalecer nuestra salud cardiovascular la consulta de expertos desde el chat nutricionista psicólogo virtual y el fisioterapeuta domicilio en centros con precio competitivo hay terapichat hay sabia de mafre y ahí por supuesto huelgo que ha creado el entorno que os he enseñado son los grandes partners que colaboran con nosotros para que consigamos ese objetivo el objetivo que digitalicemos ese bienestar o hagamos ese bienestar virtual y podamos hacerlo crecer día a día y luego la gamificación que es una forma de que cada uno nos responsabilicemos de ello la última diapositiva es la de agradeceros sobre todo vuestra atención y tiene una frase tiene una frase que además la estuve pensando estos días porque resume un poco lo que lo que debemos de tener como estudiantes todos somos estudiantes todos estamos estudiando estudiando todos los días y aprendiendo todos los días de todo entonces es muy importante escuchar escucha al viento aprende de cada amanecer y sabrás interpretar las nubes del cielo simplemente eso para poder interpretar hay que escuchar y aprender y por supuesto agradecer a la universidad Isabel primera lógicamente que haya confiado en mí para poder dar esta charla y por supuesto un abrazo muy grande a Alfonso Cortés para que y le doy la palabra para que él pues continúe con lo que es el webinar Pues muchas gracias Armando no se merece en todo lo contrario te agradecemos mucho que hayas compartido todo esto todas estas acciones tan interesantes tan innovadoras con nosotros y con con nuestros seguidores como comentábamos al principio si se quiere plantear alguna pregunta se puede hacer a través del chat a mí me gustaría hacerte una pregunta Armando y es claro yo veo aquí en toda la la presentación que has ido haciendo acciones muy diversas desde actuar sobre los propios equipos de trabajo enfocarte hacia hacia el ámbito psicológico del empleado un gimnasio virtual en fin es tal el abanico de soluciones no de posibilidades insisto porque lo bueno de todo esto es que lo estáis haciendo no que lo estáis pensando cuántas veces se nos venden innovaciones que se están pensando o que se podrían hacer que sí que tiene mucho valor la idea pero tiene mucho más valor cuando se lleva a cabo entonces y voy a la pregunta ¿cómo llegáis hasta aquí? es decir ¿cómo dentro de una organización se llega a innovar tanto en tantos aspectos? no sé si es mérito exclusivo o principalmente tuyo que eres per se muy innovador si la propia organización da a ello si son los empleados los que contribuyen vuestros proveedores creo que me da la sensación de que aquí es un caso de éxito y me gustaría conocer tu opinión o sí tu opinión o al respecto pues es una pregunta difícil difícil pero a la vez resumible en una sola palabra que es escuchando hay que escuchar tanto por un lado a las empresas y a las innovaciones y y a todos los sistemas que han implantado en los últimos años aunque no sean de retail sobre todo yo para poder ver esto y siempre me he orientado a empresas que no han sido de retail el retail como suele ser bastante diferente en muchas cosas yo creo que no sino que lo que hay es que no copiar sino ver cuáles son pues aquellas acciones que han funcionado en otras empresas y adaptarlas ni más ni menos yo creo que es eso entonces como tú decías antes muy bien el papel aguanta todo hoy en día podemos decir que la pantalla aguanta todo y efectivamente es verdad aguanta todo tú puedes tener una idea y no llevarla nunca a cabo para que lleves una idea a cabo hay un tema muy importante que es la confianza de la empresa con el proyecto que tú estás haciendo eso es lo primero entonces por supuesto yo he agradecido y agradezco siempre a la FNAC ese empeño por innovar y ese empeño por ser diferentes en el mercado tan difícil en el que estamos todos los días y por otro lado es que tienes que hoy en día hacer un proyecto que parezca sencillo que se pueda llevar de una forma sencilla aunque luego sea muy complicado es decir esto hay que copiar las teorías ¿no? asiáticas ¿no? de que hay que empezar por lo sencillo o hay que hacerlo todo lo más sencillo posible hay que regularizar hay que cambiar las fórmulas ¿no? y no hacer fórmulas matemáticas súper complicadas sino empezar a pensar en una fórmula con solamente despejando una incógnita que podemos conseguir ¿no? y eso es un poco lo que yo creo que ha pasado con esto ¿no? nos planteamos la idea vimos lo que estaban haciendo los demás vimos lo que había en el mercado y nos dimos cuenta que después de todo lo malo que ha habido del COVID para todos nosotros una cosa buena si ha pasado que hemos aprendido muy deprisa que nos hemos desarrollado muy deprisa en la digitalización y que han aparecido pues empresas que antes ni siquiera yo puedo poner un ejemplo en esto un fisioterapeuta yo lo he intentado negociar para que tuviera un ámbito nacional desde hace pues cinco años o seis años y no lo podía conseguir y me he puesto en contacto con todos los colegios fisioterapeuta de toda España era casi imposible y esto ¿cuándo ha empezado a funcionar? cuando el sistema de red el sistema de conexión entre todos ha sido real y nos hemos empezado a preocupar de que ya la presencialidad no es lo fundamental sino que también tenemos que confiar en las redes en la globalización de cada uno y que cada uno tenemos un ordenador y tenemos que muchas cosas que sacar buenas no todo siempre de los que nos pasa ser malos siempre todo nos genera una lección y esa lección yo creo que la estamos aprendiendo de una manera muy rápida y otro tema que también ha influido es que en nuestra empresa se mezclan generaciones muy diferentes teniendo en cuenta que tenemos una edad media de unos 32 años y yo cuando empecé y cuando empezamos con la empresa eran 22 23 años y os puedo decir que eso influye muchísimo influye muchísimo porque las generaciones no son son totalmente diferentes aunque pues yo siempre con con mi hijo de 11 años siempre tengo disputa de su forma de pensar y de la mía al final siempre tienes que llegar a un acuerdo y llegas a un consenso porque hay cosas que él todavía no ha visto hay cosas que yo sí he visto me ha adaptado y he cogido lo malo las costumbres malas y a lo mejor las estoy proyectando y a lo mejor te tienes que parar y tienes que pensar que cada generación tiene una parte buena una parte muy bonita que que intenta poner en marcha es un aprendizaje diferente es a lo mejor cosas que que nosotros no nos atrevíamos las generaciones futuras pues están intentando poner esas pasarelas nuevas entonces hay que verlo como oportunidades nuevas de 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 un poco de ese plan social de que efectivamente hay muchas cosas que la sabiduría la experiencia te enseña y hay otras cosas que te hace olvidar y que también es muy bonita pues la juventud por lo tanto una mezcla de los dos factores puede hacer que se produzcan cosas que no estamos acostumbrados porque siempre pues es el sello de yo llevo muchos años yo 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 ya no tú puedes llevar muchos años o puedes estar acostumbrado a evolucionar de una forma tuya personal no oír a nadie no haces caso a nadie y seguís siempre tus tus pautas ¿no? y no lo que hay es que evolucionar al compás de la sociedad en la que estás ¿eh? y eso es difícil pero esa es la tarea que un poco en todas las profesiones y más a vosotros que estáis estudiando pues prevención y el máster ¿no? tenéis que tener esa ilusión tenéis que tener la ilusión de que lo que os vais a encontrar cuando salgáis es un mundo que cada día es diferente que ya hay nanomateriales que ya se están hablando de temas y repercusiones en la salud que no nos habíamos planteado que ya no es la prevención que hacíamos antes ahora te puede venir un virus te viene un virus y te hace te desmonta todos los sistemas de prevención de una compañía de todas las compañías del mundo y te hace nos desmonta hasta la vida y nos adaptamos ¿qué es lo importante de todo? que somos capaces de adaptarnos ¿eh? eso es lo que tenéis que aprender y yo creo que lo más importante de todo lo que lo que acabo de plantear y de todo lo que he hablado en el webinar es el objetivo el objetivo es debemos de oír escuchar debemos de aprender de aquellas personas que saben más que nosotros siempre hay personas que saben más que uno eso es una de las ideas que siempre hay que tener porque gracias a esa experiencia y gracias a esa juventud que tienes por hacer cosas esa ilusión puedes acabar haciendo e interpretando cosas y haciendo cosas sin duda no lo harías sin duda sin duda bueno me ha aliviado que al final has dicho que era difícil porque empezabas diciendo que era muy fácil y yo creo que de fácil no tiene nada a lo mejor no son procesos tan complejos como nos podemos imaginar el innovar porque la complejidad es la propia del ser humano que es bastante complejo cuando conseguimos entendernos y hablar pues igual todo fluye bastante mejor de lo que pensábamos no me quiero alargar mucho más reitero el agradecimiento a Armando y a la FNAC por prestarse a transmitirnos su experiencia y su conocimiento es muy de agradecer y por último pedir disculpas de nuevo por el retraso en el comienzo y lógicamente el retraso en el final de esta sesión seguiremos desarrollando otras webinars en la misma línea en la que estamos en la que hemos desarrollado sobre la temática relacionada con prevención de riesgos laborales con otros profesionales con otra experiencia y que nos aportarán otro enfoque que siempre siempre nos va a enriquecer las distintas visiones y perspectivas de cada uno de los intervinientes así que insisto agradecidos y pedir disculpas muchas gracias y seguiremos seguiremos realizando acciones en pro de la divulgación de la gestión de la buena gestión de los riesgos laborales ¡Gracias!